Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, te mostraré exactamente cómo agregar una ubicación en Google Maps. Comienza abriendo el navegador web de tu dispositivo. En la barra de búsqueda, escribe Google Maps y pulsa Intro. Haz clic en el primer resultado o en el enlace que te lleva directamente a Google Maps. Una vez abierto Google Maps, localícelo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Haga clic en él y seleccione la opción de satélite. Esto puede darle una visión más detallada de la zona con la que está trabajando. Puede navegar manualmente por el mapa para encontrar su ubicación o utilizar la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página. Escribe la dirección o el nombre del lugar que buscas y pulsa Intro. Una vez que hayas encontrado el área general, selecciona Añadir un lugar que falta a Google Maps. Introduzca el nombre del lugar que desea añadir. Seleccione la categoría que mejor describa el lugar. También puede buscar categorías más específicas si es necesario. Introduzca la dirección completa del lugar. Asegúrese de que es exacta. Tienes la opción de ajustar la ubicación exacta en el mapa. Arrastre la chincheta hasta el lugar correcto si aún no lo está. Una vez introducidos todos los datos correctamente, haga clic en el botón Enviar. Después de Enviar, recibirá un mensaje de confirmación indicando que su ubicación se ha añadido. Google puede tardar algún tiempo en revisar y aprobar la adición. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.